La mañana de hoy el alcalde de la ciudad, Rommel Sarmiento, dio a conocer sobre las nuevas actividades culturales a desarrollarse en barrios y comunidades del Cantón Azogues. Las caravanas culturales es parte de la política pública de cultura, de educación, de la actual administración. Vamos a ejecutarlas cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad de los protocolos. Visitaremos los barrios de la ciudad y también barrios y sectores de las comunidades. Estarán presentes 30 personas en cada sector con el distanciamiento respectivo porque nosotros llevaremos las sillas, las carpas, el escenario y el resto de moradores podrá observar a través de redes sociales, de la página institucional, de Facebook, de la radio municipal PLEUCI, de tal manera de que no exista aglomeración porque esa no es la intención. Sarmiento indicó el lugar donde se iniciaría con este proyecto cultural y los eventos que se desarrollarían durante todo el día para culminar con la presentación de artistas locales. Inicia este viernes en el barrio Cinco Esquinas y se publicará igualmente ya el listado de los barrios, vamos a estar todo el año con las caravanas culturales, todos los viernes. A partir, claro, estarán desde la mañana ya en este sector estarán con carpas exhibiéndose algunos temas de libros, exhibiciones pictóricas y concluiremos en horas de la noche con este evento que es importante y que hemos organizado. Es la primera edición, vamos a hacerlo todos los viernes, reitero, y más bien para que ya estamos trabajando con cultura, coordinando con todos los presidentes de los barrios de aquella zona urbana y también coordinando ya con los presidentes de los gas parroquiales y con los dirigentes de las comunidades porque también vamos a llegar a las comunidades. Sobre el propósito de estas caravanas culturales, el Burgo Maestre mencionó que es una forma de romper en parte la rutina que lleva la colectividad por la pandemia en el cantón. Pretendemos es que todos los viernes las familias azogueñas, los barrios, las comunidades salgan de la rutina, todavía estamos en esta etapa de confinamiento, pero eso no significa que debamos quedarnos cruzados de brazos y no hacer nada sobre todo por la cultura. En las caravanas culturales estarán nuestros artistas locales, artistas a quienes reconoceremos su participación económicamente porque generalmente cuando usted invita a un artista lo que hace es pedir que colabore y no se conocer con un municipio su talento, el arte, y cuando usted contrata a artistas nacionales o extranjeros no tiene ningún problema en cancelarles. Nosotros hemos cambiado ya de óptica y más bien la participación de todos los artistas tendrán reconocimiento económico, también trabajaremos con todas las danzas culturales que existen acá en la ciudad y también tendrán un aporte económico. Se proyectará las leyendas de la ciudad porque todos debemos conocer las leyendas, es parte de nuestra cultura, de la cultura viva, de la capital de la provincia, el cañarrazo de San Francisco. Tenemos que llenarnos de orgullo de lo que somos y estas caravanas, a más de lo que quiere transmitir, también es generar un autoestima como capital de la provincia. Ese es el objetivo fundamental. Informó para el noticiero Contacto, Cleber Murillo.